Música Buenos días gente, adivinen qué Hoy es mi cumpleaños Y aquí en Tepic Hay una miniferia Del empleo Así que como ando Corto de dinero Y la verdad me urge Una fuente de ingresos Pues vamos a ver si conseguimos algo Si agarramos una chambilla ahí De lo que sea Fíjense que aquí en Tepic las distancias son Relativamente cortas La ciudad es muy pequeña Así que No hay muchos lugares a donde ir Y pues siempre que voy a algún lugar Tengo que usar las mismas avenidas No hay muchas avenidas por aquí Les digo la ciudad es pequeña Donde quiera que quieras ir Llegas en menos de 20 minutos Cuando mucho O sea Bueno También depende del tráfico Por ejemplo Yo a mi escuela En bicicleta hago 17 minutos En la moto hago como 20 Por Por eso de los semáforos Vamos a pararnos aquí Vamos a dar vuelta Por lo que es avenida O más bien Bolívar Luis Donaldo Colossi Bueno Es que por ahí vamos a ir a Lo que es el Museo Interactivo El Museo Interactivo Es donde se está realizando Lo que es la Miniferia del Empleo Tepic No traigo solicitud de desempleo Así que eso lo voy a ver Y ya si algo me interesa Mañana regreso Vean nomás El Boulevard Está hermoso Bien, miren Esto de ahí Se llama Hospital Puerta de Hierro El arquitecto Que lo diseño Me parece que es Hermano de un amigo De mi hermana Le está yendo muy bien Mal lugar No hay nada de sombra Creo que la cama está mirando muy bien No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Que sella De mi hermana Porque Música Algo bonito Aparte de ella Aparte 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 ¿Qué te puedo ayudar? Pues a mí me gustando Que me deje libre Miercundes y jueves en las mañanas Miercundes y jueves en las mañanas Nada Para que te pierda Sí ¿El auxiliar de mantenimiento es referencia a las reparaciones de máquinas en la universidad montanería? Pues no se ve No se ve Labores varias en la elaboración de la mañanas y obviamente labores varios que vencen en piezas y en la canilla de motocicleta se está repartiendo el producto que fabricamos a los productos en la canilla de motocicleta y en la canilla de motocicleta y en la canilla de motocicleta si tengo el pequeño inconveniente está horrible eso si tengo el pequeño inconveniente de que voy a la escuela los miércoles y jueves por la mañanas entonces pues no no me tienen consideración unos de plano me dijeron no sabes que nos ocupamos de tiempo completo no hay nada que se pueda acomodar a su horario yo voy a la izquierda a la derecha a la izquierda a la derecha no se voy para acá me pase sin querer les decía me ocupaban de tiempo completo eso se la están pasando ya hay verde un autobús no puedo haber olvidado bueno los únicos lugares era donde conseguí un lugar más o menos fue un lugar donde ocupaba ayudas múltiples es como un lugar donde hacen tortillas tostadas gorditas cosas de mail ocupaban repartidor en motocicleta y aparte de ayudante vario que quieren ayudar a preparar la masa a limpiar el lugar etc etc el otro lugar donde me parece muy bien y ojalá me llamen de ahí es el megacable en un call center atención a clientes bien ahí no son ventas no es no es algo que tengan que dar comisión pues me imagino me dijeron que el sueldo esta bastante bien bueno de lunes a viernes trabajando sábado o domingo este depende de lo que te digan pues les digo ahí me acomodaron el horario están de bien dijeron que es en la tarde de 4 a 10 de la noche o de 5 a 11 de la noche mmm quizá tendria que hacer el sacrificio de de no ir a algunas tocadas o hacer convencerlos de tocar mas noche y con mi banda pues con Acropolis y pues podria sacrificar alguno que otro domingo de ensayo todo esto por el bien de la banda por que ocupamos comprar equipo bueno yo ocupo comprar mi amplificador para abajo y aparte sostengo otros otros gastos no he terminado de pagar mi bajo en Liverpool y para el diario pues este güey peligroso para el diario bueno para mi motocicleta me exige gasolina y no tengo para ponerle a veces pues pues mi modo voy a estar yo creo utilizando un poquito mas la bicicleta ya compre ayer una llanta se me había roto la llanta de adelante ya estaba muy lisa no era de muy buena calidad que digamos la que traia de fabrica es una bicicleta Mercurium London Urban o Urban Randon no se este donde voy donde voy carnes carnes cremiría Ramirez voy a la cremiría Ramirez ay pues les digo tengo quizá un poquito de tiempo sacrificado para la banda por un bien propio pues no cae tan mal ay bueno les decía un ingreso extra para mi para darme el gusto de salir a rogar por ahí cuando me quede tiempo claro este es bastante bueno quiero comprarle las alforjas a la moto quiero cambiar de luz por el foco por uno de xenon o uno de halógeno no se porque el que trae es una bombillita que que no no le usa nada se alcanza a ver pero no siento que le hace falta y pues para todo ese tipo de detallitos que quieras o no si te gastas una feria conmigo